Veníamos principalmente a agradecer por la gran participación que tuvo la gente en este primer módulo que fue reciclando con The Cookpash, que se dio en el mes de abril en la Casa de la Cultura. La verdad que año tras año lo que hemos notado es una mayor participación. Hemos empezado, este es nuestro tercer año, iniciamos nuestro tercer año y empezamos teniendo 5 a 10 alumnos, como mucho, y este año tuvimos 30 alumnos, teniendo que desdoblar el horario en dos para poder aprovechar al máximo el módulo. Estos 30 alumnos, la verdad que da una satisfacción muy grande para nosotros, para el grupo, porque no solo han aprendido una técnica, una manualidad, que también tranquilamente les puede servir como una salida laboral, sino que también han aprendido a reciclar, es decir, a darle una segunda oportunidad a aquellos elementos que normalmente uno tira a la basura. Claro, y que son difíciles de que actúe la degradación y están años. Exacto, por ejemplo, hay cajas, se reciclaron cajas, lo que es el cartón, si bien es degradable, lleva su tiempo también, pero se recuperaron latas, el metal es mucho el tiempo que lleva, también artículos plásticos, eso a lo mejor dependiendo de la densidad del mismo te puede llevar entre 100 hasta 1000 años degradarse un plástico muy resistente. Así que la verdad, poder recuperar, separar en casa, porque eso es una separación también en origen lo que se hace, elegir ese material, decir, no lo tiro a la basura, sino le busco la vueltita para transformarlo en otra cosa, hace que un elemento no termine en la basura y termine decorando, por ejemplo, una parte de nuestra casa. Muy bien, entonces dejamos al Reciclando con Decupage, de la profesora Karina Vilches, que nos dio el módulo 1, abril, y ingresamos al Mundo de Mayo, donde está la tela ecológica, así que profesora Adriana, bueno, coméntenos qué es lo que se nos viene. Bueno, así es, Oscar, como bien vos dijiste, todos los sábados a las 3 de la tarde estamos allí en la Casa de la Cultura. Bueno, yo los invito a quien quiera acercarse, mi taller tiene que ver con lo que es el reciclado de bolsas, así que desde ya invito que vayan buscando bolsas de colores, con diferentes aplicaciones, diferentes texturas, y bueno, allí a través de una técnica hacemos esto que se llama ecotela, en la cual podés realizar diferentes confecciones, desde un individual hasta una bolsa, forrar algún mate, el termo, bueno, se pueden hacer diferentes confecciones. La idea es esa, poder, yo siempre digo que es mucho más que un taller, porque, bueno, podés hacerte hasta de amigas, bueno, el hecho de participar, de concientizar, primeramente, concientizar lo que es el cuidado de nuestra casa, de nuestro planeta, a través del reciclado. Un espacio de recreación, ¿sí? Sí. Bueno, quería comentarte también, eso es lo que tiene que ver con lo que se va a dictar, ¿no? También quería comentarte que el año pasado estuvimos participando en diferentes proyectos con instituciones educativas de aquí, de Vicuña Maquena, de diferentes niveles. Y, por ejemplo, uno que queríamos... Resaltar. Resaltar, fue el que se trabajó en el Colegio Ipetaim, donde ya los chicos habían iniciado un proyecto que no lo podían finalizar para la confección de un banco. Sí. Y, bueno, a través de... Sí, mucha gente que había confeccionado los ecoladrillos, que es básicamente una botella donde vamos introduciendo todo aquel material plástico, sea rígido o blando, lo vamos introduciendo en esa botella y obtenemos un ladrillo. Sí. Bueno, a ellos les faltaban la cantidad necesaria para terminar ese ecobanco y mucha gente nos donó esos ecoladrillos que hacían en sus casas. Así que se hizo un ecobanco con 78 ecoladrillos. El equivalente, se recicló ahí, es 9.000 bolsas plásticas. Sí. El equivalente a 9.000 bolsas plásticas. Está en ese ecobanco, en el patio del colegio. Así es. Hasta el momento no hemos recibido otra invitación parecida, similar, pero, bueno, aprovechamos este medio para hacerle saber a las instituciones que nosotros estamos dispuestas a participar, a colaborar para, bueno, de esto, poder extender esta idea de lo que es la concientización del reciclado.